Vamos a ver que continúa No, ahorita gancho doméstico sigue o blanco No, 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 para favor quebrantahueso Aquí vamos a ver, ahí dice Garzón Pulido dice Garzón Pulido Pili... Pulido, Pulido Pili Güey Paulino Venado Quebrantahueso Quebrantahueso Vamos a ver, ¿dónde están los quebrantahuesos? ¿Dónde están los pulidos? Chacale el quebrantahueso es un águila o tipo es aquel, mira y ese no lo conocía yo yo si ya lo había visto ¿por qué son quiebrantahuesos? pues como ellos mira si se pone botas ahí se lo comen terino no, lo que pasa es que creo que ellos le quiebran los huesos a los animales antes de comer no porque como ellos se comen más de que le dan los huesos de gallina mira pues quiebrantahuesos se les llama es porque cuando encuentran un hueso ya sea de mira pues cuando sea un hueso de vaca de esos eso es un dato curioso ay también ya viste yo te dije te lo oí o no te lo oí ellos se elevan al menos unos 300 metros hacia arriba y dejan caer el hueso sobre una piedra y lo quieren y se comen lo de adentro lo que te come el bol de adentro una cosita una liguita ajá que se come cuando el pollo está bien cocido eso se come en ellos oíme pues ajá sangre pero cocina si mami mira ya como harán los animales para celebrar la navidad ajá bien porque ellos se preocupan que los puedan matar mira pues en que das cuenta de estos venados esas cositas blancas son luces así la mano ese es el venado de santa claus ajá esos dan luces ajá mira venite de noche aquí jajajaja venite de noche venite de noche no vas a decir que algo chica yo lo que me pregunto las aves que tienen alas por que no vuelan cuando esta en el a ver un chiste por que por que los venados tienen los huevos tantos jajajaja ahí esta mirad eh es un piligüe es un piligüe es un piligüe son ovejas 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 miren allá pero esas cosas que es para hacer una calabaza a los villitos a lagartos dijo como se llama mi amigo escucha de que no hay lagartos aquí bien bien vamos a ver lagartos vamos a ver lagartos viejos también como aquel día que me dicen que digan un nombre de un animal que empiece con gaa a lagartos jajajajaja una chica de gente como a leyes que es lagartos en google ya no hay agua que decir ya no es lagartos no hay que a lagartos no es que me pidieron un nombre de un animal que empiece con gaa no es que no mucha como son esas preguntas rápidas que te confunden como cuando te dice a mi me la hicieron cuando me preguntaron cuantos colores tiene la bandera guatemala tres dice el chobado son solo dos pero son tres franjas y uno queda ahhh si tres franjas si pero dos colores en un solo no porque esta el Quetzal ahí en medio en la bandera no en el escudo y esta el Quetzal amarrado no no mucha algún día vamos a ir a grabar un video ahí viendo el mero mero Quetzal ahí hay un Quetzal y ahora te lo voy a poner ahorita en una pero no una moneda ni un papelito sino bueno muchach ahorita entramos primero Quetzal donde hay gansos domésticos y blancos dicen vamos a ver yo digo que son piquillas creo que como empezar son patos vamos a ver que encontramos son patos son gansos lo que yo no hice son los gatos muchach callate chique por favor gato muchach cierren la boca es de Roma hay cocodrilos hay cocodrilos hay cocodrilos mira chiquitos no hay cocodrilos no hay nada allá esta mira allá esta está muerto está muerto está tomando el sol y así se queda nena 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 si mete la boca se ahoga seguro se ahoga muchach se mira que no tiene dientes ni se mueve el cocodrilo mucho de ese cocodrilo hice una bota a mi primo no déjate ni la bota ni siente las moscas si ya no siente nada si a Roma se le para la mosca en la comida en ese indor si a Roma se le para la mosca en la comida en ese indor ah si buena de la mejor si querés llévatelo no la cocodrilo salía a la carretera va montarse una camioneta que va para el Scrincher tiene como 200 libras no no pesa eso todavía pesan los que lo digo pesan su carne es pesada ahí están los patos mira esos gansos hay si o sea gansos de la casa esos son gansos oye mira las iguanas las iguanas comiendo esa iguana verde si si está comiendo está con concentrado con concentrado muchas que les parece si hacemos un centro turístico allá en aldea del jabalí es una rata es una rata es una rata es una ardilla no no es ardilla no ya no se ve la cámara regresa regresa yo te voy a leer hay un carro atrás te voy a leer ahorita va a decir que es una agaza es una jata es una jata vamos a ver muchas que hay en ese agua donde? hay cocodriles vamos a ver que encontramos ya pasamos cocodriles a ver como se llamaba? mono capuchino es como el que estaban ociendo es como el que estaban ociendo el chanto aquí está Candi aquí está Candi el chanto aquí está Cantico pero no vos las que cual frase es la que más usas que vas a ir a Cantico o a Carlitos ah cuando no me acuerdo de Cantico digo Carlitos cuando no digo Popis jajaja jajaja seguimos el camino vamos a ver no se que sigue? ahorita vamos a las 12 en Quiligüeyes en la 12 estaba nos toca la 13 coche de monte nos tocan los coche de monte nos tocan los coche de monte vamos a ver muchas yo no conozco el coche de monte muchas las 13 y algo porque van a terminar ya y acá aquí va a estar coche de Maino no Maino no tiene coche coche de monte mira para donde será? ahi esta mira ahi esta mira los jabalí mira botas no esos no son jabalís son coche normales no son cochitos chiquitos no jabalices bien se comen bien se comen bien se comen yo vi una pelicula que Ramos se comio hay un joste mira pez de verde pero si apesta dale dale mira jabalí jabalí ya viste son jabalí mira poquito un reto de ir a agarrar esos tejidos de la aldea ocha hagamos un reto ahí el coche encebago hay agarrar cualquier coche ahí ahi mira los coches te comen en vez de que vos los agarras ahí cisnes son cisnes no 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 ah si aquí va a estar calidad mas tardecito calidad se mira de aquí ahí está cutetes conozco al niño ahí está cutetes en el cristal les llevaba a la gente para las cañas ahí está pelícano pelícano ahí está lo que recuerda se recuerda a la sombra la sombra recuerda aquí el peli la sombra vamos a ver el pelícano cabezas de acero ya lo sabemos cabezas de acero tierra de acero tierra de acero ya lo sabemos cabezas de acero ojo y le revienta y nooo ahorita vende un lobo ahorita vende un oso cuando escucha los botas ahí empieza la musica un botellazo antilopes 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 Antílopes, no antílopes Es una vaca Los antílopes ya los vimos Son las... Ah si Son como se llaman Son antílopes Por aquí no Por aquí vamos para afuera No, aquí no nos pasamos No, que ver Son de reproducción Mira, se igualó Ahí está, ve No, no la agarra la calita No, no, están muy largos, están muy largos Son pequeñas, son pequeñas La cámara casi ni los ve Dicen que la charla de vea Ya me imagino que hay otra, mira Ahí ya se escondió, ya se escondió Eso viene de otro lado Vamos a ver Eso es detener la cámara rápida Ahí hay otro Ahí está los antílopes Antílopes Cuando dijo antílopes yo me imaginé a alguien Dicen que no le gustaba el apellido López O algo así Porque estaba antílopes No, no tiene que decir antí Lo que tiene que decir ex No, antílopes Antílopes Ajá, extílopes Imagina que es exichón No, exichón No, exchón Exichón 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 Bota a ser excelsa Exx Bota A la que se parece a la excelsa Ya que viene ahorita Que viene ahorita No lo sé Que viene, que viene, que viene Alguien que me diga Ah, ahorita viene el gran terremoto No No Mucha ya terminó Ya pues Ya terminó Terminó el recorrido Si Si Ah no, falta uno No, catorce Ah no, uno Catorce, catorce, catorce No, falta uno Ah sí El catorce son los antílopes Ajá, eso Vamos para la salida ¿Una pensé que faltaba todo eso? Sí, pero ahorita vamos a parar donde se puede meter uno A bañarse y todo Ah, falta, mañana Falta Falta Son, no son catorce Son cuarenta y dos No, pero esos están caminando Ajá, que ya están así que puedes caminar Ajá Ah Parqueo zoológico Zoológico Parqueo zoológico La lancha, piscina, restaurante Ah mira, ya están jugando pelotas Ya ves que te dije Ahorita nos dirigimos a un parqueo Y ahí nos quedamos Ajá Vamos a ir a ver qué hay de bueno ahí va Aquí hasta vos vienes ya Hombre, ahí no se quedan Ahí tienen que Una cosa les voy a decir Cuando vengan a escuintas No vengan preparados para el frío Porque aquí nunca hay frío Aquí hay calor Aquí hay calor Aquí se cocinan si traen sus chumpas Comida sí pueden traer Tantas botas tibes Mira ve Comida sí pueden traer Porque hay exceso de comida No registran Ah sí, si quieren Si quieren entrar comida Por si no quieren pagar un precio alto Porque supongo que aquí va a estar un poco carito Se ve Restaurante Restaurante Ya se oye como se llama Así que una recomendación Traigan comidas Ahora sí tienen suficiente Ahora sí No solo traigan Allá hay hamburguesas Hay jugo, papas Y lo que ustedes quieran Allá se ve el anuncio Si hay pistas Si hay pistas Así ves Un chisto Un chisto dice Si hay pistas Pues ni modo Ustedes no vengan Pero ni en carro suyo Paguen un taxi También hay carritos También hay carritos para que los traigan Así Así Mira Ahora los que viven ahí por el hospital de Escuinta Pues ni modo Vienen en cícletas Vamos a dejar el video por aquí Y vamos a continuar con otro video cuando ya estemos abajo Ok Entonces nos vemos hasta la próxima Ahorita nos parqueamos Adiós Nos vemos hasta la próxima